Aunque tenga que perseguirlo hasta el mismísimo infierno, esos chiquitos van a saber quién es Ernesto Quiroga. Todos recordamos la historia de Tony Felito huyendo de Quiroga. Los pequeños fugitivos eran de esas aventuras que plantaban frente al televisor a toda la juventud cubana, ambientada en los años 50, narraba la historia de dos niños de distintas clases sociales que tenían una bonita amistad a pesar de los prejuicios de la época. Todo empieza cuando Tony y Felito ven a Quiroga a asesinar a un anciano vendedor de billetes de lotería. Quiroga contrata a Bandurria, tonto pero muy útil, y ambos persiguen a los niños para eliminarlos por ser los únicos testigos. La persecución empieza en Pinar del Río y termina en Oriente. En ese recorrido, los niños hacen muchos amigos, incluyendo a Malvino, que se les une en su aventura. Así lucen los personajes de Los Pequeños Fugitivos 20 años después. El Babujal Probablemente lo más recordado de estas aventuras. En un pueblecito se creía que había un fantasma llamado El Babujal, hasta que apareció Tony, que hizo un plan para demostrar que en realidad era un hombre. Cuando lo desenmascaran, se dan cuenta que era Rufo Reguera, la mano derecha del hombre más rico de la zona, que se disfrazaba para pasar las noches con la viuda del pueblo. ¡Babujal! ¡Ahí tienen al Babujal! Así que tú eres Babujal, ¿no? Igual Blanca hacen el blanco lojo para que no sepa... ¡Déjamelo a mí, que yo hace rato quiero cogerle el lobo a esta desgraciada! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Mira, Felito, esta era la luz verde que veíamos cuando salía el Babujal. Y esta, la máscara que se ponía para verse con la viuda. Este personaje fue interpretado por el actor Jorge López, reconocido actor de televisión, teatro y radio, que es recordado por sus personajes en las novelas Las Huérfanas de la Orapía y Doble Juego, y en Las Aventuras, la tenía hasta en San Miguel. Así luce Jorge López a sus 63 años. El personaje de Bandurria fue interpretado por Quique Quiñones. ¡Venga, tú, indigente! ¡Ey! ¿Tú no has visto, tú no has visto a un chamaquito así limpiar un zapato por ahí? Con estos indigentes, no te vas a hacer una investigación. ¡Ey tú! Ha tenido una carrera artística impresionante en Cuba. Ha trabajado en aventuras, novelas y programas de televisión. En el cine, ha tenido papeles en películas como el Benny y la película protagonizada por Rihanna, Guava Island. Además, ha hecho mucho teatro y actualmente es el director del Centro Promotor del Humor. Así luce Quique Quiñones a día de hoy. Ernesto Quiroga El legendario actor cubano, Fran González, interpretó al malvado Ernesto Quiroga. Ay, desgraciado, mira lo que hiciste, lo primero que te asusté, muchacho. ¿Te lo movió? Ah, pero te va a justificar también. Maño, tenía que haberme limpiado con el otro. Ahora no te pago, vaya. Pero, señor. Señor, ¿de qué? Arranca de aquí. Dejárate el cojón a este, muchacho. Vete con esto de aquí, que no quiero verte más nunca. ¡Ale, dale! ¡Tiéndete de aquí, no quiero verte más nunca! Ay, está molete por eso, Guajiro. No, me favor, me favor, Guajiro, ¿tú también? De sus trabajos, quizás el que más nos marcó fue su voz, ya que por años la prestó para darle vida a Elpidio Valdés. Si este numerito se riega entre la tropa, vamos a tener mucha gente en la impedimenta, cargando frijoles. Ciudadanos, recibimos con gran alegría y honor vuestro aporte desinteresado a nuestra causa. Ahora, entreguen la bala, ¿eh? ¡No sean vaina! ¡Ah, cara! Participó en innumerables películas, series de televisión y haciendo doblajes como el de Vampiros en La Habana. También ha cosechado una extensa lista de premios, incluyendo el Premio Nacional de Televisión en 2019. A sus 74 años, así luce Fran González. Malvino Fortuna Jorge Luis Espinoza hizo de Malvino Fortuna en la serie. Pues yo me llamo Malvino Fortuna. Así me pusieron mis padres. Mal-vino. Porque parece que cuando yo llegué, no era el mejor momento. Tú te ríes. A mí no me da ninguna gracia. Soy el tipo de más mala suerte que haya nacido. Acaba de cumplir 40 años de carrera artística. Ha trabajado en populares series como Juan Quinquín en Pueblo Mocho y novelas como Al Compás del Son y Santa María del Porvenir. Además hizo obras de teatro como Guardafronteras, Galápagos y El Séptimo Enanito. Así luce Jorge Luis Espinoza a sus 57 años. Felito Henry Betancourt interpretó a Felito cuando era solo un niño. Oye, cuidado, ¿qué tú vas a hacer? Acércate. Acércate tú, güera. Fíjate bien lo que te voy a decir. Tú lo que eres un entrometido porque el que limpia aquí soy yo. ¿Quién te dijo eso? Yo siempre vengo a limpiar por aquí. Si te voy a tobar por aquí, te voy a dar una sacudida que te va a tumbar del churro que tienes arriba, ¿sabes? Mira, macho, yo tendrás tú. Y no pienses que haga con un mango bajito. Yo me sé defender y no te voy a coger miedo. Mira, muchacho, coge por ahí y fíjate, te ando. Dale. Dale. Descarado. Al parecer, Henry no continuó con su carrera de actuación. Solo les puedo decir que luce así hoy en día. Tony Ernesto del Cañal le dio vida a Tony. No, no. Eso no puede ser así. No puede ser con tanta gritería ni con tanto alboroto. Tiene que ser en silencio, con mucha astucia y con mucho cuidado. Porque si no, el babujar se escapa. Se gradúa de actuación en el Instituto Superior de Arte. Vive en México desde 2016 y ha participado en obras de teatro como Spoon River, Azul Naranja y Bent con el director británico Stephen Bailey y en películas como La Partida, United Sea, Cuatro Puertas y Cuatro Estaciones en La Habana. Así luce Ernesto del Cañal a día de hoy. Hasta aquí el video. Si no lo has hecho, suscríbete para que apoyes el canal. ¡Suscríbete al canal!